Hola a todos, ¿cómo están? Espero que vean muy bien suscríbete a un nuevo video para el canal y quería dar un corto aviso que en este speedpaint le estoy haciendo un dibujo a SparkindZN que voy a dejar su canal en la descripción para que se suscriban y vean su canal que es muy interesante porque son speedarts y son reinos de minecraft, no sé, para mí es lo mejor que he visto y es el que me hizo el perfil de este canal y quiero que lo apoyen con por lo menos likes y disfruten el speedpaint, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.